Amén, 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 amén. Perdón, 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 perdón. Dios le bendiga. Gracias. ¿Usted es sierva? Sí. Ay, qué bien. Mira, qué problema, sierva. Entonces, vengo de la hospital, ya tengo a mi esposa en la maternidad. Y me acaba de decir, doctor, que tengo que hacer cesárea. Imagínese usted, tengo que dar el chuve, y no tengo nada, y estoy bien desesperado, sierva. Ven, no le voy a decir algo. Si Dios lo puso en mi camino, yo lo voy a ayudar. Mire, que aquí lo que tengo es la ofrenda. Se la voy a dar, mire. ¿Cuánto era que necesitabas? Eso, como 300, 400 dólares. Ay, señor, mira, aquí está. Repito, repito, 300, ay, ay. Vaya rapidito, amén, amén. O sea, gracias, sierva yo. César, amén, sí, cesárea. Eso Dios me lo recompensa, hombre, lo que es tan alegre. Ay, disculpe, espera, una pregunta. ¿Él le pidió plata? Sí. ¿Y no le dio algo de una cesárea o algo así? Ay, sí, me dijo que la esposa y que no tenía la plata. Eran como 300 dólares. ¿Usted sabe que ayer yo le di 250? ¿Cómo? Y la misma esposa que hoy le van a hacer cesárea, ayer, parió tres chiquillos. Señor, acuérdese que vamos para el culto de oración. ¿Cuándo? Ahora. Pero el culto de oración, mira, en la mañana oramos, en la tarde oramos, para comer, para desayunar, para almorzar, para hacer la noche oramos. Entonces, hay que ir a un culto de oración. ¿Qué pasó? Y no se te olvide que también vamos el viernes para vigilia. ¿Qué vigilia? ¿De qué hora es eso? Oiga, ese es de las nueve. ¿Hasta qué hora? Hasta las cinco de la mañana. Ah, pero vigilia, tú me tienes vigilado todo el día. ¿Para qué me quieres meter en otra vigilia ahora? Déjate. O sea, es que hay que meterse porque viene el ayuno de Daniel, papá. ¿Qué ayuno ese? El de agua y frutas. ¿Qué te va a hacer contigo? Todo eso, lo que tú sabes, me va a pasar. Agua y frutas, yo parecone vegetariano. No sé si tú estás entendiendo. 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 ¿Qué temblante tienes? Me veo, hombre. Sierva, mire. Todo es por sus oraciones. Ya estoy trabajando, siervita. Qué bueno, pero ve acá. Independiente. ¿Qué? Gobierno independiente, sierva. Voy a zona libre, traigo productos, los vendo. Es más, compéreme, pues, sierva. ¿Pero en qué, papá? Sierva, tengo unos dispositivos que ahorran lucos. pero yo tengo luces de mi casa olvídese la luz de led eso lo que elimina mire para mí no tengo oferta de black wind son tres dispositivos 20 dólares y le regalo el interruptor y bueno pues si es por el ahorro aquí está pues yo tengo el diezmo como cuando te paga el oro de 40 80 unión frenos a la vayama para dar un cheque que te hicieron mi cielo aquí está el dispositivo una vez que tengo estos especiales con eso que elimina todo lo que es un poco de usé eso nada más y aquí está un interruptor lo fue por lo que la venta se le acabó de me llama el casino para meterle algo para hacer una canceladera una canceladera aunque para la canceladera tú de canceladera el domingo fui me compré un par de billetes me compré cinco dólares son diez mil dólares que tengo la vaca así entonces pasa algo pues una pelea pero se me acordé en mi youtube y me puse a grabar 7 puntos que no sirvan a la cabeza miren y el dolor me ha dormido porque toquen la medicina en el seguro de medicina de ocupar de la farmacia y que va la plata que no está lejos la plata mira yo tengo aquí lo de mi ofrenda yo te lo voy a dar yo te lo voy a dar yo te lo mereces y yo me lo multiplico amén amén voy a comprar esa medicina de dime lo listo acá que se va mi fren papá la liga o qué la liga de nuevo chorrillo de Numi y loco eso pasa que yo soy una ficha eso pasa rápido y chame abogado yo